Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba y nunca me amó, él dejó que lo adoraba, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. El corazón destrozado, el rostro mojado, soy tan desdichado, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentiras, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba y nunca me amó, él dejó que lo adoraba, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que lo amaba. En mentiras, todo era mentiras, los besos, las rosas, las falsas caricias que me sedesían. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que no quede huella en mi piel, en tus dedos. Él me mintió, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba y nunca me amó. Él me mintió, él me mintió, él me mintió. Él me mintió, él me mintió, él me mintió. Él me mintió, no me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba y nunca me amó. Él me mintió.